Otra vez, los periodistas tuneros convergieron en la historia como punto de partida para el conocimiento. El evento científico e historia de la prensa motivó a conocer lo que realizan los versados en la palabra en cuanto a investigación. De ahí que se conocieran temas como la versatilidad del Che y la vida y el quehacer de trabajadores de la prensa ya desaparecidos. Fueron elaboradas siete ponencias relacionadas con todos los medios de comunicación en las Tunas, la mayoría de ellas lideradas por jóvenes. Historia de la prensa 2017 propuso esta vez un caudal de información puesta al descubierto para el bien y la herencia del archivo pasivo del territorio y de las nuevas generaciones. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.